Siempre por siempre, aquí estoy presente, otra vez contigo, voy a atreverme a tomar tus manos, a empequeñecerme y decirte muchas veces lo que mi alma siente. Nunca he logrado dejar de quererte y siento que te abandonas en mis brazos con tu cuerpo ardiente y comenzamos nuevamente esta aventura que hace enloquecerme y apretar tu cuerpo contra el mío firmemente y decirte al oído que nunca he dejado de quererte, que todas las noches vuelvo a mezclar toda mi poesía con tu cuerpo ardiente y enredar mis piernas con tu bajo vientre y descubrir juntos, juntos nuevamente, el placer bendito de tanto quererte y te busco en sueños, en mi universo. Una luna llena, entre las estrellas, darte mil besos para detenerme frente a todas ellas y entregarte mi vida después que perezca y volver a probar tus labios y coger tu cuerpo entre tantas sombras y componer mis versos que alimentan este amor fuerte verdadero para cruzar el umbral hacia el eterno y sentirte dichosa cuando al fin toquemos el cielo decirte nuevamente que tanto te quiero y este sentimiento desborda mi ser por todos los tiempos no es suficiente decirte te quiero sin enredarnos con nuestros cuerpos para que esto sea convincente y tú no dudes nunca lo que yo te quiero nunca he logrado olvidarte amor, cada vez que lo intento se hace peor aunque sea inconsciente muero poco a poco sin poder detenerme tratando de esquivar la terrible muerte y vuelvo a pensar que no es suficiente tú vivirás en mi corazón siempre por siempre más allá de esta vida estarás presente porque nunca yo dejaré de quererte y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.